El fuego afectó a un local de aproximadamente 25 metros de largo por 8 de ancho y ese local se trata de un depósito, como les dije, de rollos de tela, rollos tubulares de tela depositados a lo largo de todo el local y hasta la altura aproximadamente del techo. Eso implicó que se tratara de una importante carga de fuego y se generara una gran concentración de humo en el lugar. Las pérdidas fueron parciales. Parte de la mercadería se pudo salvar, precisó Antonio Acevedo, el jefe del servicio. Ahora inicia la etapa de investigación, está por arribar el equipo de pericial de bomberos y ellos se encargarán del estudio del origen y las causas del siniestro que por el momento se mantiene la reserva, pero eso es competencia del equipo de pericial de bomberos.